Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. Este es el último panel que vamos a tener para ir cerrando el foro que hemos estado teniendo durante dos días en la universidad en Ibero Puebla. El panel que nos convoca hoy, que creo que va a ayudarnos mucho a ir siguiendo el diálogo que hemos tenido estos dos días, es el de incidencia política y transversalización del enfoque de género en las organizaciones de economía social. Y tenemos, como el resto de los paneles, uno de lujo. Hoy nos acompañan Natalia Quiroga, Mar Magallón, ahorita las voy a ir presentando, Ana María Arenas y Cintia Carrasco. Bueno, leo brevemente una reseña. Aquí está también ya incorporándose nuestra directora Nadia Castillo. En el caso de… ya saludando. Y bueno, en el caso de Natalia, Natalia Quiroga es economista, feminista y activista, colombiana radicada en la Argentina desde 2005. Es coordinadora académica de la maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es coordinadora del grupo de trabajo de CLACSO Economía Feminista Emancipatoria. Entre sus investigaciones y publicaciones ha analizado la crisis financiera del 2008 como una crisis de reproducción, basándose en el cruce de la economía feminista con la economía social y popular. En el 2013 acuñó un término muy importante que es el de economía feminista decolonial, para poder evidenciar la necesidad de pensar alternativas emancipadoras que partan del cuestionamiento de los conocimientos que producen, tanto en la teoría como en la práctica de los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y populares. En 2019 publicó el libro Economía Postpatriarcal, Neoliberalismo y Después. En este analiza la crisis argentina mostrando las maneras en que la tecnocracia, el despojo y la especulación son necesarias para un neoliberalismo que se hace posible mediante la producción de muerte. En este sentido, enfatiza en este sentido las maneras en que este necroproyecto solo puede ser desalojado por las economías que sostienen la vida. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mateo Alejo. Sigo con Mar Magallón, que Mar vive en Bilbao, España, es ingeniera industrial y ha realizado un máster europeo en acción humanitaria en la Universidad de Deusto y ha cursado el curso de experta en gestión y organización de entidades no lucrativas del ESADE. Actualmente se está cursando el máster de evaluación de programas y políticas públicas de la Universidad Complutense, también en España. Cuenta con 20 años de experiencia en el mundo de la cooperación internacional, en la ONG Albuan, de la cual también nos representa, en el País Vasco y que también está en Navarra, también en España, evidentemente. Ha sido profesional y se ha desarrollado en los ámbitos de la organización de personas, gestión de equipos y planificación estratégica, asumiendo la dirección de la organización Albuan desde el 2014 hasta el 2020. En los últimos años se ha vinculado con el trabajo de la red latinoamericana Comparte, de la que Albuan es miembro. Comparte nació en 2011 como una comunidad de aprendizaje y acción para la generación de alternativas económico-productivas. Actualmente se encuentra en 11 países de la región. En cuanto a su experiencia en el campo de la transversalización de la perspectiva de género, esta se remonta desde 2007, cuando Mar participó en el proceso de autodiagnóstico que se puso en marcha desde Albuan. Desde entonces ha apostado, la apuesta de la entidad también es por la equidad de género, no solo ha ido incrementando, que se ha convertido en uno de sus ejes estratégicos, sino también desde hace años ha estado contando con un programa de acompañamiento y apoyo a los procesos de transversalización de género en las organizaciones aliadas, en su mayoría del eje económico-productivo. Y finalmente también ha formado parte del grupo de género de Albuan y actualmente apoya el despliegue del eje de género de la red Comparte. Mar, muchas gracias por estar también con nosotras este día. Gracias a ustedes. Y bueno, Ana María Arenas del Fab Lab es oriunda de Aguascalientes y ya nos platicará ella un poco más de otro sobre lo que están haciendo desde allí, pero el Fab Lab surgió como una necesidad que tenían los artesanos como ella, que vendían o venden los fines de semana en el Jardín de Analco, en la ciudad de Puebla, y querer hacer nuevos productos que se pudieran innovar. De esa manera se fueron involucrando con más de 70 empresas de artesanos y artesanas, dando y teniendo talleres aquí en el IDIT de la IBER. Y dando todo tipo de capacitaciones sobre cómo hacer y llevar a cabo la economía social. Y bueno, muchas gracias, Ana María, por estar aquí también con vosotras. Y les doy la palabra a Cinta Carrasco para que se presente. Hola, muchas gracias. Si en algún momento no me logran escuchar bien, les pido por favor me lo indiquen porque estoy en un lugar, en este momento, donde hay mucho ruido alrededor. Bueno, mi nombre me presento, mi nombre es Cintia Carrasco. Yo actualmente soy la coordinadora administrativa financiera del proyecto Economías Inclusivas en Oxfam, México. Llevo tres años en este proyecto y llevo ya una trayectoria alrededor de tres años trabajando en organizaciones de sociedad civil en distintos ámbitos, como justicia climática, entidades de migración, sobre todo con migración en mujeres. Y en este momento, pues, aterrizamos en este programa que es de Economía Social Solidaria a través de los diferentes ejes de trabajo de Oxfam, México, pero también Oxfam a nivel global. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia, también por su presencia. Y como saben, tendremos una serie de preguntas como para incitar a la plática, la conversación, que también creo que nos van a ayudar a ir recogiendo algunas de las ideas que se han venido transmitiendo desde estos paneles que hemos tenido ayer y hoy. Una de las cosas que se mencionaron mucho en el primer panel de ayer era el proceso de subjetivación. ¿Cómo es que desde la economía feminista o las economías feministas y la economía o las economías sociales y solidarias podemos transitar para generar otra forma, digamos, de pensar y otra forma de actuar? En ese sentido, podríamos pensar qué tan importante es tener una incidencia política en los distintos órdenes de gobierno, ya sea el legislativo, el ejecutivo, el judicial, para poder desarrollar algún tipo de economía feminista y algún tipo de economía social. Ahí hay un debate, ¿no? Y es ¿vale la pena o no vale la pena producirnos a estas instituciones? Y no, ¿por qué? Evidentemente, cada contexto es distinto, ¿no? Entonces, me gustaría, como primera pregunta, hacérselas y saber de qué manera esta incidencia política contribuye o no a lo que estamos platicando para poder desarrollar economías feministas, ¿no? Me gustaría empezar con Mar, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y gracias a todos ustedes por haber organizado este encuentro que me ha parecido muy interesante, hoy sobre todo escuchando a las panelistas anteriores, creo que, bueno, pues que ya han ido incorporando este tema de la incidencia política. Bueno, sobre si merece la pena o no, bueno, si es importante o no, en mi opinión es importante, es clave, porque cuando hablamos de economía feminista estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? En este caso, en el modo de entender la economía y ampliar su alcance, ¿no? Considerando no solo las actividades económicas habituales, sino los procesos que están sosteniendo, ¿no? Sin ser retribuidos o los procesos de cuidados, pero que están sosteniendo o garantizando los recursos que son necesarios para mantener esa otra línea de actividad económica. Entonces, si hablamos de un cambio de paradigma, pues creo que tenemos que abordarlo desde los distintos niveles que existen, que va desde el ámbito personal al ámbito social, al ámbito de las organizaciones y al ámbito de la política. Cuando hablamos de cómo, de qué podemos obtener, ¿no? Soy consciente de que el tema de la incidencia política es complicado, es un proceso lento, son procesos lentos, son procesos que muchas veces nos parece que se quedan cortos, luego ya si no hablaremos un poco de eso también, pero me parece que, bueno, las políticas pueden aportarle a esta construcción del nuevo paradigma, yo lo asemejaba con tres figuras, ¿no? Como un faro en el mar, ¿verdad? Que lo que hacen es alumbrar un horizonte, inspiran, ¿no? Nos pueden poner en movimiento, eso tiene mucho que ver, claro, con los marcos teóricos de las políticas. Pueden ser también palanca, catalizadores, ¿no? Hay medidas que sirven para poner en marcha pilotajes, experiencias innovadoras, a veces, ¿no? Son medidas que fuerzan igual algunos comportamientos, porque empujan y promueven que se adopten una serie de medidas. Y por otro lado, creo que también es necesaria la política y las políticas para ejercer ese, yo lo asocio un poco a esos árboles grandes, ¿no? Me venía la imagen del Boba, que es más africano que latino, pero esos árboles en los que encontramos cobijo, ¿no? Creo que las políticas, hay determinadas políticas que pueden garantizar los derechos de las personas que están desarrollando los procesos de trabajo que no son retribuidos, ¿no? Reconocerlos y garantizar los derechos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por esas tres razones la política tiene algo que aportar al paradigma, bueno, pues de una economía diferente, ¿no? Y de una economía feminista. Es verdad que, sin duda, las políticas tienen riesgos también, ¿no? Y se me ocurrían, pues que lo mismo que pueden ser elementos que pueden contribuir, pues también a veces nos pueden hacer un poco perder el camino, ¿no? Pues en muchos casos se pueden quedar en papel mojado, ¿no? Pueden hacer aportes que luego se quedan en grandes valores, pero no se aterrizan. Al revés, ¿no? A veces son medidas concretas. Antes ha habido una compañera que lo ha comentado. Una medida, por ejemplo, del tema de las cuotas, ¿no? De género en las entidades. Bueno, pues eso depende. Hay medidas que se toman sin tener en cuenta los contextos, sin abordar después debates profundos que están detrás. Entonces, son medidas que se quedan un poco ahí como algo instrumental y que muchas veces no se entienden. Y luego también creo, y por último, que a veces las políticas pueden un poco generar también desigualdades, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues nosotros, por ejemplo, desde Albuan sí que observamos, ¿no? Que a veces hay políticas, cuando pensamos en las políticas de cooperación, ¿no? De fondos públicos, pues hay políticas de cooperación que están, o sea, que tienen muy integrado toda la perspectiva de género, pero no están considerando, por ejemplo, los procesos de transición de las entidades, ¿no? Entonces, están apuntando a un tipo de entidades y están, digamos, beneficiando, ¿no? Pues a un tipo de entidades que ya tienen incorporada claramente la perspectiva de género y, sin embargo, pues están penalizando a otras que están tratando de hacer una transición, ¿no? Y que necesitan ir realizando un proceso, ¿no? Entonces, bueno, como ves, yo creo que, o sea, yo respondería a tu pregunta, que sí es interesante, que sí merece la pena, pero bueno, que hay que estar alerta también porque plantea, bueno, hay retos por ahí cuando hablamos de meternos en el fango político. Gracias. Gracias, Mar. Ana, por favor. Sí, gracias. Bueno, de antemano, yo soy una simple ama de casa que se atrevió a soñar al final del día, ¿no? Y los retos que yo he visto en este trayecto, pues sobre todo, hacer todos estos cambios y trabajar mediante economía social, a esta economía circular, solidaria, yo he visto, ahora sí, que muchas trabas. Yo les hablo desde la perspectiva de lo que hemos vivido en este trayecto, en estos cuatro años. Ha sido muy difícil, pero no es imposible. Yo siempre lo he dicho que el poder escuchar realidad, el poder escuchar que todas estas gestiones de políticas puedan escuchar realmente desde el punto de la necesidad, porque al final de cuentas todos venimos de una necesidad. Creo que es muy importante. Para mí sí es muy importante que se tomen estas riendas en política y que sí sea un cambio total. ¿En qué sentido? En el sentido, yo parto siempre mucho del poder escuchar para poder entender. Si no escuchas, no entiendes. Y para mí el estar con ustedes es un aporte de aprendizaje muy grande, porque pues al final de cuentas ustedes saben en lo que han estado trabajando como cada una de nosotras. Y creo que para mí es muy importante que sí se haga toda esta transición a la política y que cada vez se sumen más personas, más mujeres, porque al final del día es eso, el ver que cada día podemos hacer cosas que jamás en la vida nos imaginamos y estamos participando en proyectos, en sueños. Yo lo llamo sueños también porque al final de cuentas se suman aquí muchos. Mi trabajo aquí en el Fab Lab es recibir a toda esa gente que no tiene a lo mejor un espacio donde trabajar o que no tiene, vaya, que no tiene quien lo cobije. Porque no solo nos encargamos de eso, sino también de hacer ese acercamiento de estas empresas, de emprendedores, mujeres, hombres, cualquier persona hacer este acercamiento con el gobierno, porque al final de cuentas se necesita esa participación. Nosotros salimos de un proyecto donde se está participando la universidad, el gobierno obviamente, y nosotros los ciudadanos comunes, es que al final de cuentas hacemos un trabajo en conjunto y es un trabajo muy bueno. Por eso para mí es muy necesario que sí se tomen estas riendas en política. Gracias. Gracias, Ana. Cintia, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que voy a tomar un poquito de mis dos colegas que me antecedieron. Por una parte, bueno, desde Oxfam México, desde Oxfam Global, sí, nuestro principal trabajo radica en el combatir las estructuras que crean y perpetúan la desigualdad. En ese sentido, pues uno de nuestros principales trabajos es justo la incidencia o tratar de hacer incidencia, influencia en tomaderas de decisión y en política pública. Esto se une un poco con el cómo lo miramos, cómo llevamos, cómo creamos esta, cómo generamos este conocimiento para realmente hacer esta incidencia que, por supuesto, consideramos importante, porque, como ya lo comentó nuestra compañera de FATLAB, una de las principales situaciones para incidir es que la serie de barreras que se encuentran, las iniciativas económicas, sociales, lideradas y compuestas por mujeres, pues es amplia. Las barreras que se enfrentan son jurídicas, son legales, son sociales. Entonces, en este sentido, el crear, el revisar, pero además no solamente revisar desde instituciones como Oxfam o desde la academia o desde las distintas, digamos, las distintas organizaciones que trabajamos en estos ámbitos, sino justo ir con las actoras principales de este tipo de situaciones, de este tipo de organizaciones y juntas co-crear el tipo de documentos o el tipo de propuestas que podríamos llevar para la mejora o la creación de política pública que justo se ajuste a sus intereses, a sus verdaderas necesidades, a la diversidad con que se crean, a la diversidad en los territorios en donde se desenvuelven. Entonces, Oxfam México, por supuesto, que considera a través de sus múltiples programas que la incidencia de política pública, porque además la política pública se intersecta para lograr diferentes resultados, pero que definitivamente para llegar a una economía inclusiva, a una economía donde se reconozca el trabajo de las mujeres y donde se reconozcan las diferentes barreras a las que se enfrentan, tendríamos que estar generando una serie de alianzas, una serie de mecanismos que nos hagan reconocernos, que nos hagan ver esta diversidad multicultural, intergeneracional, multirracial, en donde podamos realmente aportar hacia estos instrumentos, pero retomando lo que decía nuestra colega Ana Fab, de Fab Lab, desde las propias iniciativas y de su propia experiencia. En este sentido, abordaremos un poquito más adelante lo que Oxfam México ha venido haciendo durante estos tres años, ¿no? Para nosotras es importante también empezarlo a comentar en eventos, en estos valiosos foros, y bueno, pues seguimos adelante, solamente señalando que, por supuesto, es importante la política pública incidir en la política pública, pero desde dónde estamos incidiendo en la política pública, y hacia dónde queremos incidir en la política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Natalia, por favor. Bueno, yo creo que las colegas han planteado ampliamente muchos de los desafíos que tenemos, sin embargo, digamos, desde una perspectiva de la economía social, que es crítica de la manera en como el Estado muchas veces ha sido instrumental al ejercicio de las políticas neoliberales. Cuando pensamos en la relación del Estado, pensamos en una relación crítica, en donde generar políticas de economía social, de economía popular, de economía solidaria, implica no solamente políticas de contención a la pobreza y de despolitización, políticas del estilo Hernando de Soto, del emprendedurismo, políticas que explotan los tiempos de las mujeres y que no solamente las hacen responsables de las tareas de reproducción, sino que además les generan responsabilidades adicionales con la generación de ingresos. Y creo que en ese campo los microcréditos, por ejemplo, como políticas muy entre comillas de la economía social, tenemos que tener una mirada crítica. Ya sabemos que muchas veces las mujeres entran en una espiral en donde muchas políticas que son nombradas como la economía social, realmente lo que hacen es profundizar la asignación, o sea, la división sexual del trabajo, donde las mujeres efectivamente están en la triple jornada, cuádruple jornada y en la simultaneidad de tareas. Cuando vemos las tasas de interés que generan muchas de esas actividades que teóricamente generan políticas de combate a la pobreza, pero lo que son es políticas de enriquecimiento y de profundización y de captura de mercados que no habían sido penetrados por las lógicas especulativas. Entonces, claro, creo que hay que posicionarse muy fuertemente desde una economía feminista crítica, emancipatoria, para producir políticas para la economía social que verdaderamente generen una mejor vida para las mujeres. Ahí este año se hacen una evaluación sobre las políticas propuestas por las conferencias de Beijing y, por ejemplo, se ve una enorme recurrencia en políticas de entrada al mercado de trabajo, ¿no? De capacitación por el mercado de trabajo, ¿no? Y como mucho trabajo puesto durante muchos años para que las mujeres tengan más capacidades para entrar al mercado de trabajo y muy poco cuestionamiento a la organización de las relaciones de la economía, los cuidados, ¿no? Y yo creo que, bueno, esos son los debates que nos interesan porque yo creo que la vitalidad que tiene el movimiento feminista y, bueno, México ha tenido unas movilizaciones impresionantes como las hemos tenido acá en Argentina, en Colombia, en todo el continente, yo creo que es un momento de no ser tan, ¿cómo se diría?, resignadas, ¿no? Sino que es un momento realmente para pelear por políticas transformadoras y en eso claramente si no son políticas que desde el Estado generen un acceso real de las mujeres, no solamente a los ingresos, sino a los activos redistribución, políticas de redistribución de la tierra. Acá en Argentina estamos discutiendo fuertemente el tema de la vivienda. En una ciudad como Buenos Aires hay una escasez radical de la vivienda y que se está discutiendo la vivienda vacía. Tenemos una enorme, en una ciudad donde no se encuentra un apartamento, una casa para vivir, tenemos miles y miles y miles de viviendas, apartamentos vacíos, desocupados, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son las más perjudicadas con las casas de vivienda? Las mujeres y más aún las mujeres de menores ingresos que tienen personas a cargo y que no, por tener personas a cargo además tienen más dificultades. Entonces, ahí hay un debate importante sobre el valor social, el uso social de la propiedad y yo creo que esos son debates muy interesantes porque yo creo que hay una limitación cuando nos pensamos solamente el ingreso al mercado al mercado de trabajo y es que descuidamos todos los otros ámbitos que garantizan la reproducción de la vida. Y yo creo que hoy, en el momento en el que estamos en esta crisis, es la crisis más profunda del capitalismo, necesitamos tener políticas que sean más integrales, ¿no? Que piensen la reproducción como un todo y que efectivamente presionen a los estados a que cumplan con sus obligaciones. Y creo que está en los procesos organizativos, desde las economías sociales y populares, presionar para que se generen políticas públicas que vayan contra la concentración del ingreso, que es el gran problema. El problema de América Latina no es la pobreza, el problema de América Latina es la concentración del ingreso. Si no estamos en posibilidad de discutir esos temas, creo que tendríamos que dejarle el espacio a otros procesos sociales, porque si es de las economías feminizas y las economías sociales y solidarias. No tenemos cosas para decir en ese campo, creo que, bueno, creo que ahí hay un desafío que tenemos que afrontar. Gracias, Natalia. Bueno, en ese sentido podríamos abrir otra parte de la plática. ¿Qué tanto qué incidencias y qué tipo de acciones llevan a cabo desde sus organizaciones de incidencia política o de política pública? Pero también esto que decía Natalia, ¿qué querríamos? Creo que podemos ir platicando las dos, ¿no? Tanto de lo muy concreto que ya están haciendo todas ustedes, pero también a lo mejor de qué es lo que está haciendo falta ya de manera quizá un poco más concreta. Me gustaría empezar entonces al revés. Entonces, si pudieras tomar la palabra primero tú, Natalia. No problemas con la señal. Bueno, hay varios frentes de incidencia. Ahí yo creo que un tema importante y digamos acá, como en muchos países de América Latina, se está discutiendo el sistema de cuidados, ¿no? Y ahí el sistema de cuidados es interesante porque efectivamente lleva a que los estados se responsabilicen de las condiciones para la reproducción y generen las infraestructuras para ello. América Latina tiene un desafío muy importante y es que estamos en una transición demográfica para la que tenemos que estar preparadas porque efectivamente en unos 20 o 30 años va a ser mayor la población que va a necesitar cuidados y cuando entonces pensamos los cuidados, tenemos que pensar los cuidados de una manera, digamos, comprensiva de los ciclos de la vida, ¿no? Si antes el gran problema eran las guarderías y el problema era con les niñez, hoy el problema tiene que ser con toda la sociedad. Y hay una cosa que se está planteando muy interesante y es pensar que a través de los cuidados haya un proceso de reactivación económica porque efectivamente si se toma en serio este, este, el problema de los cuidados quiere decir que nuestras universidades ya deberían estarse generando las nuevas profesiones, ¿no? Las nuevas personas capacitadas, profesionales, capaces de asumir todas esas nuevas, nuevas, nuevos desafíos, nuevos campos de trabajo que existen en el cuidado. Y un tema que desde hace muchos años ha sido trabajado acá en América es, bueno, ¿quiénes son las personas que cuidan, no? Que no pueden seguir siendo las personas racializadas, las personas de bajos ingresos, las personas civilizadas, las personas migrantes, que integran las cadenas de cuidado al interior de los países y en la relación norte-sur, sino que efectivamente el Estado tiene la responsabilidad de reconocer a esas personas con, digamos, los recursos, las remuneraciones, las capacitaciones que se requieren para afrontar esos desafíos. Dentro de las cosas que he propuesto hay una experiencia que ustedes pueden encontrar por las redes de una cooperativa de cuidadoras y cuidadores en la ciudad de Mar del Plata, que es muy interesante porque ellos se autogestionan y construyen una relación muy interesante porque son autogespers, un colectivo, una cooperativa autogestionada, pero que ha sabido aprovechar los espacios del Estado para capacitarse, para apoyarse y hoy tiene, no solamente que a pesar de la crisis ha crecido, sino que además ha logrado un excelente nivel de vida para las personas que trabajan en este ámbito. ¿No? Entonces también hay ahí espacios para pensar, bueno, cómo en esta sociedad capitalista en la que se destruye el trabajo, cómo el mundo de los cuidados puede ser un espacio para generar trabajos reconocidos, cualificados y romper también ahí con la idea de que las mujeres son las cuidadoras, ¿no? Podemos tener personas de todos los géneros porque cuidar es tanto un derecho como una responsabilidad. Todas las personas, independiente del género, tenemos la capacidad de cuidar. Y por otro lado, y algo que es muy importante, es lo que les venía planteando sobre el debate a la concentración de la riqueza. En eso, bueno, la colega de OSPAD debe tener mucho para decir porque OSPAD ha hecho un trabajo impresionante para plantear la discusión sobre el tema de privilegios. Y creo que ahí, digamos, podríamos hacer solo un seminario de eso, pero el debate a la estructura fiscal es muy importante porque si estamos exigiendo que las mujeres, por ejemplo, las mujeres que hoy no tienen los recursos por ser cuidadoras durante toda su vida para una jubilación digna, tenemos que debatir la estructura fiscal. Y debatir esa estructura fiscal quiere decir que en América Latina haya unos impuestos que no vayan al consumo, como es la estructura de todo el continente, sino que vayan a agravar los patrimonios, las riquezas y por sobre todo las actividades especulativas que son el gran desafío y los monopolios. Y bueno, voy a cerrar con esto y finalmente, uno de los grandes desafíos que tenemos es darle mayor fuerza a todas las prácticas de las empresas recuperadas, bueno, de todas las actividades autogestivas y autogestionadas, porque efectivamente todavía no hay una legislación que realmente reconozca las propiedades colectivas. Entonces, son absolutamente vulnerables a los ciclos políticos. En Argentina tuvimos un ciclo político muy adverso en el gobierno pasado y claro, ahí el ataque a las propiedades colectivas, a los centros comunitarios, a todas, todo ese tejido colectivo que se desarrolló con tanto esfuerzo, pues fue muy frágil y ahí se ve claramente la responsabilidad de un Estado que no es capaz de discutir o de pensar el tema de las propiedades colectivas, de los recursos colectivos, considerar los bienes comunes, por ejemplo, y en eso no hay normativas y hay unos vacíos que ponen en enorme fragilidad a los lucos. Y finalmente, en ese momento de brutal reprimarización de las economías latinoamericanas, pero sobre todo de las economías periféricas, en donde se nos exigen más monocultivos, más, o sea, como exacerbar la exportación de materias primas con la destrucción de la naturaleza, que ello implique con los procesos de desplazamiento de las comunidades que habitan esos territorios y la exacerbación a la violencia de las mujeres, creo que más que nunca es clave apostar por la economía del conocimiento. Entonces, ahí necesitamos, y a pesar de que han habido intentos, creo que es una de las apuestas principales cómo las economías sociales y populares realmente pueden apropiarse de los espacios de innovación tecnológica para poder construir un conocimiento que sea colectivo y no para los monopolios. Dejo por acá porque hablo demasiado. Muchas gracias, Natalia. Cintia, por favor. Gracias. Sí, definitivamente que si algo es la base de que estemos hablando en este foro, en toda esta semana, sobre economía feminista, pero además economía transformadora, por supuesto, es el sistema desigual que nos rige, ¿no? El sistema desigual, claro. Su base es la gran concentración económica, pero además que se transforma en concentración de poder, ¿no? en unos cuantos sectores y el despojo total a otros, a un sector bastante más amplio de la población. Esto se enlaza totalmente con lo que Natalia nos comentaba sobre las políticas, ¿no? Las políticas económicas que nos llevan a extractivismo, a desplazamiento forzado, a una explotación del territorio, pero no solo. También una explotación del tiempo y una explotación de personas que es un recurrente a lo largo de, en términos globales, pero se enfatiza sobre todo en las mujeres y las niñas, ¿no? Es, claro, Oxfam ha sacado diferentes estudios donde a nivel mundial son las mujeres quienes perciben salarios menores en comparación a los hombres realizando los mismos trabajos. son las mujeres. Estaba buscando por acá un dato del último informe que es de febrero 2022 en donde nos habla que alrededor de 255 hombres acumulan la riqueza de mil millones de mujeres en África, América Latina y el Caribe, ¿no? Por supuesto, esta cifra es verdaderamente para plantear este tipo de foros, para plantear las alternativas económicas, para conducirnos en unas, digamos, nuevas experiencias de hacer economía. En este sentido, lo que ha hecho Oxfaméxico a través de dos ejes de trabajo con los que nosotros estamos, que uno es la justicia de género, entendiendo la justicia de género como la plena igualdad y equidad entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, dando como resultado que las mujeres de manera conjunta y en igualdad de condiciones definan y configuren las políticas, estructuras, recursos y decisiones que les afectan en las distintas esferas, ¿no? Hablamos de la justicia económica también a través de algo que nosotros, cómo concebimos el empoderamiento económico, ¿no? Para nosotros el empoderamiento económico es la justa decisión, la justa oportunidad de decidir sobre tus ingresos. Empoderar económicamente para nosotras no solamente es crear la infraestructura, tener las condiciones laborales, etc., porque el trabajo puede ser precarizado, porque el trabajo puede tener dimensiones que no exactamente están apuntalando a combatir desigualdades, sino justo profundizándolas. Entonces, en tanto no haya con este contexto la verdadera decisión sobre los recursos generados de las mujeres, hasta entonces lo consideraríamos empoderamiento económico y es en sí mismo un fin, ¿no? En este sentido y bajo este contexto muy general del trabajo, como vemos esta situación desde Oxfaméxico, lanzamos, platicarles rápidamente del proyecto en donde estamos trabajando y que además estamos hablando en este momento, en el 2019 empezamos a trabajar un proyecto que le llamamos Economías Inclusivas y está compuesto por 17 organizaciones en el estado, son 17 en Puebla, 14 en Oaxaca, son alrededor de 31 organizaciones en diferentes municipios de los estados, ¿no? Oaxaca y Puebla son municipios con altos índices de pobreza, altos índices de marginación, con un PIB verdaderamente bajo, pero además la diferencia de ingresos entre un sector y la mayoría de la población es verdaderamente abismal, ¿no? En este sentido planteamos este proyecto justo para ir a organizaciones que estén trabajando en sus territorios, que lo vean como su cuerpo territorio, que lo vean como su identidad, pero también que tienen un trabajo de defensa y resignificación cultural para trabajar junto con ellas, colaborar junto con ellas, esta parte que le llamamos Economías Inclusivas. Estas 17 iniciativas, me voy a concretar en el estado de Puebla, estas 17 iniciativas, trabajan en diferentes sectores, son organizaciones del sector servicios, perdón, organizaciones del sector servicios, son productoras herbolarias, algunas trabajan en sector agropecuario, otras son, la mayoría de ellas son artesanas textilas, ¿no? Entonces, en estos tres años hemos acompañado el proceso de financiamiento para creación de infraestructura, para, digamos, la compra de insumos, ¿no? Y también hemos hecho como un objetivo que se interrelaciona, que es la creación de un programa de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Desde Oxfam, en esta parte del empoderamiento económico, consideramos que el solamente financiamiento no es suficiente para la verdadera sostenibilidad de un proyecto o iniciativa económica. Necesitamos acompañar de manera paralela con un fortalecimiento de capacidades, capacidades en gestión, con esta nueva, no sé si llamarle nueva normalidad, en realidad solamente es una profundización de crisis sistémicas que han venido dándose de mucho tiempo hacia acá, pero bajo este nuevo contexto virtual, ¿no? Dotarlas de nuevas herramientas, porque justo la virtualidad también es un eje de discriminación y desigualdad para sectores del país, ¿no? Entonces, en este sentido, acompañamos, pues, a todas estas iniciativas, también con el fortalecimiento de capacidades, para terminar justo en un resultado tres, que es el resultado de armar dos investigaciones con perspectiva de género que nos dieran insumos suficientes, hallazgos, que nos permitieran conocer las barreras particulares que tienen estas iniciativas dentro del Estado, ¿no? También pueden ser políticas a nivel federal, pero las políticas dentro del Estado fue como hallazgos bien interesantes, ¿no? Las políticas públicas no responden a los intereses de... A pesar, pues, del esfuerzo que se ha hecho. Las políticas públicas no responden a los intereses de las mujeres, no corresponden con realmente el acceso que ellas puedan tener, por ejemplo, en tenencia de la tierra, ¿no? Muchos de los proyectos están totalmente vinculados a la tenencia de la tierra, sobre todo proyectos del sector agropecuario, y las mujeres no tienen el acceso a la tierra por un sistema cultural y un sistema social de discriminación, digamos, generacional, ¿no? Encontramos también barreras en situaciones jurídicas en donde desde el Estado se ofertan productos, se ofertan financiamientos a través de una constitución que muchas cooperativas no tienen, porque el solo hecho de constituirse implica dinero, implica tiempo, un poquito tomando estos tiempos que no se consideran del trabajo de cuidados, ¿no? Donde las mujeres tienen diferentes cargas a lo largo de la vida, ¿no? Y además en diferentes momentos, no es solamente, digamos, que van haciéndose responsables en diferentes momentos de acuerdo a la situación o al lugar en donde viven. Entonces, las políticas públicas no contemplan estos tiempos, no contemplan las necesidades reales, no contemplan la tenencia de activos. Entonces, hay una serie de hallazgos que nosotras tenemos desde estas dos investigaciones. Una de ellas, por ejemplo, nos acompañó Lainez, ¿no? Más como en un enfoque cualitativo para reconocer la importancia de la organización dentro de estas iniciativas, que hagan fortalecer y hagan tener el sentido comunitario, el tejido comunitario necesario para que estas iniciativas se sostengan en el tiempo, ¿no? Entonces, desde Oxfam lo que estamos haciendo es cerrar esta etapa justo con estos hallazgos y en base de evidencia, colocar, como les comentaba al principio, algunas propuestas en instrumentos de políticas públicas, quizá crear políticas públicas, dependiendo del ciclo en donde estemos encontrando los hallazgos, para que realmente se pueda replicar y se pueda reconocer la importancia, pero las necesidades reales de las organizaciones que tienen este tipo de emprendimientos, ¿no? Creo que es importante resaltar una situación en este tipo de organizaciones, al menos con las que nosotros trabajamos, pero creo que se reproduce, ¿no? Que es que no solamente lo miran como emprendimiento económico, ¿no? Es también un espacio donde ellas aprenden, se concentran, se comentan, digamos, es un espacio también de seguridad, es un espacio donde ellas tienen la confianza absoluta para estar recreándose en términos de comunidad, ¿no? Pero además comunidad con ya un sentido o una perspectiva de género, en donde también dan cuenta de la carga que tienen las mujeres, ¿no? Bien invisibilizadas sobre la reproducción social, ¿no? Sobre la reproducción de la vida y que finalmente no está reconocida tampoco en las políticas públicas. Entonces, pues, sí es como tocar un poquito lo que nosotras estamos haciendo. Creo que vamos avanzando en el panel y, bueno, pues seguimos platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Ana, por favor. Un poquito a lo que decía la compañera, Cintia. Nosotros obviamente no hacemos el trabajo como tal como lo hacen ustedes, pero sí respecto a esta red de FabLab a la cual pertenecemos nosotros, es para cubrir esas necesidades que tienen las personas, ¿no? Les platico un poquito de esto porque el FabLab nació de eso, de una necesidad. Y nosotros queremos llegar o queremos hacer ese cambio de que ahora sea un oficio el aprender, el tener tecnología, acceso a la tecnología, quizás para todas esas chicas, chavos en general, personas de la tercera edad que no, a lo mejor los de la tercera edad no encuentran un motivo para seguir siendo productivos o se sienten rechazados porque partimos desde ahí, desde la inclusión. Entonces, el darles este oficio a que aprendan a fabricar cosas en este laboratorio de fabricación digital y no solo eso, que aprendan a materializarlas y no solo materializarlas, también comercializarlas. A eso es a lo que se dedica el Fabanalco, a darles estos talleres donde aprendan, en primera, pues enseñarles la tecnología, incluirlos a la tecnología, que de esta tecnología muchos no tienen acceso a internet, a computadoras, y eso lo sabemos porque, pues estamos en un barrio que desgraciadamente lo digo así, la mayoría de los que viven ahí son personas de la tercera edad, de 70 años, de 80 años, como que la misma gente, los mismos chavos se fueron de la zona y ahorita lo que estamos tratando de hacer es incluirlos a esos chicos que se juntan en las esquinas que nosotros mismos delegamos, que no te juntes con esa gente, no les hables, son rateros, son drogadictos, nosotros mismos los estamos haciendo a un lado y viceversa, las chicas, ¿no? Yo les puedo decir que el trabajo que el Fabanalco ha hecho quizás es muy poco, pero sí es incluir a todas las personas, no solo a las mujeres, en general, conseguimos dar talleres para personas de la tercera edad que aprendieron a fabricar sus productos y que ahora los están comercializando y no solo fue eso, fue buscar un punto de venta, si tenemos ahí el jardín de Analco, ¿por qué no pueden vender esos productos que aprenden a fabricar en el Fabanalco? y no solo eso, entrar en confianza con el gobierno, por eso es muy importante lo que dices tú, Cintia, de poder hacer esta, no sé, esta economía o estas políticas, poderlas, no manipular, sino poder hacer una política donde se pueda ayudar a la gente, a las personas, llámese mujeres, llámese hombres, vuelvo a lo mismo porque nosotros nos hemos dado cuenta de que la necesidad es mucha y es para todos, entonces al final del día es como que estas políticas adecuarlas a que se pueda seguir apoyando a la gente pero que sea una realidad, que no sea nada más este típico apoyo a estas grandes empresas o a esta gente que porque son no sé, primo de fulano, porque son acercamientos de no sé quién, porque vienen con referencias de no sé cuánto, porque así son, desgraciadamente así son, los apoyan y a los que están generando un cambio o que se está viendo reflejado entre la gente que ahí va caminando de poquito a poquito nos dejan a un lado ¿no? al final del día lo muy bueno es que nosotros contamos con el apoyo de la universidad iberoamericana y que siempre han estado al tanto tanto como guiarnos porque son muchos cambios los que día con día se vienen ¿no? contamos con Lainez que luego nos salimos del contorno o esos cimientos se empiezan a mover y aquí entra Lainez como que a reestructurar a poder ser como que más centrados en lo que queremos y yo creo que esto del conocimiento del acompañamiento es algo muy necesario para hacer todos estos cambios porque al final del día muchas de las veces no sabemos ni qué cualidades tenemos como personas y el ir más adentro y el darte cuenta de que no hay necesidad de tener un título como tal y se los digo yo porque yo de esta cooperativa o de este equipo soy la que menos estudios tengo pero tengo la capacidad de buscar para cubrir esas necesidades que tenemos día con día y no solo eso para sumarme a las necesidades de la gente que nos visita todos los días creo que es muy necesario sí dar este yo lo llamo así un oficio un oficio en tecnología que aprendan a producir o a cubrir sus necesidades y después de esto puedan comercializar esas necesidades que cubrieron que ahora ya se están haciendo pues todos unos máster en fabricar en hacer estos diseños que muchas de las veces como todos sabemos salen de una idea y de repente el que los materialices y puedas comercializarlos creo que ese ha sido un cambio muy favorable para el Fabanalco porque lo hemos visto con los chicos que han tomado talleres antes nada más era para chicos de 18 a 29 años de edad nosotros conseguimos que fueran hasta los 70 años 75 los que se quisieran unir y no solo eso desgraciadamente bueno tuvimos un robo y se robaron mucha de lo que nosotros teníamos tanto computadoras y herramientas lo que sea pero a mí me da mucho gusto que a pesar de tener algunas limitaciones siguen acudiendo al FAB los chicos que no tienen internet los chicos que no tienen computadoras y yo digo no importa si tengamos dos o tres computadoras mientras sirvan para generar ese cambio que necesitamos para mí es un boom y no solo eso anteriormente recién empezamos llegó un señor que se llama Pedro de la zona norte de Puebla me conmueve mucho esto porque hemos pasado varias etapas este señor llegó con tres tablitas para hacer unos marcos porque él vende cuadros y él no traía un solo peso no con esto estoy diciendo no se supone que la economía la economía social debe ser circulante que todos ganemos pero el hecho de no tener no quiere decir que no puedes hacer las cosas y se los digo yo porque nosotros Fabanalco iniciamos de la nada en verdad no nos unió como tal el dinero nos unió la necesidad entonces ahora ver que este señor no solamente lleva 10, 20 hojas y hace cuadros también les dio trabajo a chicas que se dedicaban a la vida galante les dio trabajo a seis mujeres que en su pueblo se dedicaban a esto entonces desde ahí dices tú wow es un cambio claro que es un cambio quizás en pasos muy pequeños pero son cambios reales que no se están beneficiando a gente que tiene el poder no se está beneficiando a la gente que realmente lo necesita y todos los días es así ahorita quizás no estamos al 100% pero procuramos hacer al 100% nuestro trabajo y ese es yo me di a la tarea también cuando estuvo bueno vinieron los cambios de gobierno me di a la tarea de ir a las juntas auxiliares a checar los talleres porque me decían que tenían muy buenos talleres pero la gente no iba a estos talleres perdón que me salga de contexto pero creo que es un poquito de lo que está de los cambios que queremos hacer yo fui a estos talleres y tenían talleres de costura gimnasio carpintería computación serigrafía entonces no en realidad llegué y no había gente y yo empecé a hablar con la gente y la gente me decía que no quería ir a coser como su abuelita chalala o sea no quería hacer lo típico que se viene haciendo todo este tiempo que ellos querían hacer otras cosas entonces por qué no meter aquí la innovación la tecnología yo les decía y no te gustaría hacer unas playeras estampadas sublimadas con lo que nosotros sabemos trabajar desgraciadamente se quedó en el limbo porque vinieron otros cambios y no pudimos trascender pero por qué no llevar la tecnología a estos pues a estas partes a toda esta gente que muchas de las veces no puede no puede acceder a ello o no sabe el cómo por qué no hacerlo digo al final de cuentas es eso es un crecimiento y cuando tú le das las armas a las personas para saber cómo defenderse o qué pueden hacer o a qué pueden acudir es más fácil salir adelante y se los digo yo porque siempre tuvimos problemas de que muchos nunca encontraron el lugar que les pertenecía en la cooperativa y siempre era un pelear de es que no sé es que no sé yo una vez lo dije y lo sigo sosteniendo cuando tú encuentras el lugar que te corresponde es muy fácil fluir pero tienes que experimentar tienes que tienes que perder ese miedo y esos talentos que tienes escondidos o a lo mejor no los tienes escondidos tienes que sacarles provecho y ver de qué forma los puedes utilizar obviamente para salir en conjunto nosotros aquí hemos hecho muchas alianzas porque cuando llegamos al barrio el barrio de Analco es considerado como uno de los puntos rojos de Puebla cuando llegamos al barrio yo me di a la tarea de sondear cuáles eran las necesidades porque pues hubo muchas propuestas pero lo que decía la gente es que yo no quiero una guardería yo no quiero que que me arreglen yo no quiero nada de eso lo que quiero es trabajo porque hay tantos oficios que se han quedado sin trabajo por estas grandes empresas que ahora contratamos por no perder entonces me di a la tarea de incluirlos y decir ok el Fabanalco da la cara da la imagen para que estos oficios puedan seguir trabajando y ahorita es como estamos trabajando con los oficios incluyéndolos y que tengan trabajo obviamente apoyamos a las mujeres claro que sí porque tenemos mujeres que que tapizan mujeres que se dedican a la albañilería a la fontanería y dices tú wow o sea esto es lo que se necesita yo sé que es muy importante que 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 el gobierno participe como también es súper importante que las universidades la educación esté ahí siempre porque hay que estar en constante capacitación y sobre todo estar en estar en en contacto con los gobiernos ¿por qué? porque solo así nos enteramos qué proyectos vienen y poder compartir con la demás gente para que pueda entrar en esos proyectos entonces creo que estos cambios que se están generando para mí todo esto es nuevo para mí es es entrar en otras dimensiones es aprender de todos estos cambios que se están realizando como ahorita entender que están metiendo mucho a cooperativas y yo les soy bien honesta como cooperativas hemos sido pues realmente no tenemos un conocimiento como tal a mí me da mucha desilusión cuando llegas a una notaría y que quieres hacer esto no es que no trabajamos con cooperativas es que no saben del tema muchos no saben del tema entonces hemos llegado a pensar ¿por qué somos cooperativas si no entendemos? entendemos a lo mejor el trabajar en economía social porque de ahí partimos nosotros somos unas empresitas que no sabíamos de un foda de una misión una visión no sabíamos lo que era tecnología nos dieron la oportunidad de aprender porque ya nos habían dado pues varios varios talleres teóricos lo que la gente o el gobierno suponía que nos hacía falta de repente llegar al ID de Ibero Puebla y que ellos nos dieran sobre todo el entender entender a la persona y después entender a la empresa creo que eso ha sido un punto muy relevante en todo este trayecto y creo que la capacitación debe de seguir siempre 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 y si está en manos de una institución o de un tallercito como nosotros o de quien sea hacer llegar todo esto a las personas creo que eso es nuestro deber yo sé que se deben de cambiar muchas cosas pero yo creo que poniendo de poquito en poquito vamos a lograrlo y yo yo estoy muy 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 pero muy comprometida que eso va a pasar porque yo lo veo con la gente que nos visita entonces digo si estos cambios en poquito se van haciendo más más se tiene que hacer ese cambio ese es mi punto de vista yo se los doy vuelvo a lo mismo yo no soy como ustedes que están viendo temáticas y todo esto yo se los doy desde mi perspectiva desde lo vivido y lo que pasa día con día en mi entorno con la gente que es de mi entorno con el barrio con misma Puebla yo cuando ganamos esos dos premios yo decía es que no entiendo el porqué del premio cuando hice la recopilación de lo que ha hecho el Fabanalco ahí me di cuenta el porqué de esos dos premios entonces yo les agradezco de verdad aquí yo estoy anote y anote porque hay varios varios puntos de los que ustedes han hablado que en realidad muchos de esos temas yo no tenía ni idea y con ustedes estoy aprendiendo les agradezco muchísimo muchas gracias muchas gracias Ana Mar por favor Sí gracias bueno o sea retomando así un poco la pregunta nosotras como Albuan dice ¿cómo hacemos la incidencia política en estos temas? como Albuan bueno lo que hacemos principalmente es acompañar a organizaciones ¿no? y son las organizaciones las que hacen esa incidencia política en sus realidades y en sus contextos entonces como pensando en la red comparte que sería el ámbito más regional la red comparte en este momento no está yo creo que o sea estamos empezando a caminar en la en la incorporación de la perspectiva de género en lo que es la red ¿no? entonces en ese sentido no no está haciendo incidencia política sí que es verdad que este último año ha puesto en marcha una acción de incidencia social ha puesto en marcha una web que es la economía de Clara le hemos llamado bueno en torno también ¿no? a toda esta apuesta del Papa Francisco y demás pero bueno es una plataforma en la que hemos empezado a dar a conocer las iniciativas que que están emprendiendo las organizaciones que forman parte de Comparte en materia de visibilizar el trabajo de las mujeres productoras en materia de procesos internos de las instituciones de transversalización de género o en algunos casos también iniciativas de incidencia política ¿no? entonces bueno ha sido el primer paso como red en el que hemos empezado a situar el tema de género en el marco de la actividad económico-productiva que es lo que hace comparte yo trataba de pensar bueno algún otro aporte ¿no? que les podía interesar en materia de cómo hacer incidencia y entonces se me ocurría pensar un poco en las distintas iniciativas que han puesto en marcha las organizaciones que acompañamos y ver qué puntos ha habido en común ¿no? porque claro cuando hablamos de incidencia política ustedes lo han dicho cada acción de incidencia está circunscrita a un contexto concreto a un momento como digo yo de la historia concreta ¿no? a veces hay causas o digo o campañas ¿no? o presión que se podía hacer en un momento y a lo mejor no se pudo hacer antes ¿no? o sea hay una serie hay que saber leer la realidad la realidad de cada contexto la propia realidad de la institución ¿no? de qué hace cuál es su propia identidad qué necesidades tiene la gente con la que trabajan o sea yo creo que por eso digo que cada acción de incidencia política es muy concreta ¿no? y se circunscribe a un contexto concreto pero sí pensaba que por ejemplo un elemento que ha sido común ha sido que en muchos casos la incorporación de la perspectiva de género estas eran organizaciones que llevan a veces son entidades que tienen muchos años de trabajo generalmente con población rural pero no solo pero no no sé y hacían incidencia política participan muchas tienen el hábito de participar en mesas de concertación en espacios de desarrollo territorial junto con otros actores municipalidades incluso regiones regionales y demás pero incorporar la perspectiva de género a sus acciones de incidencia eso era una tarea un poco pendiente ¿no? entonces lo han empezado a hacer pero porque primero han hecho su propio proceso de reflexión institucional como les decía en Albuan en el 2007 hicimos un proceso autodiagnóstico en la institución y a partir de ahí una de las cosas que hicimos fue empezar a apoyar procesos similares en otras organizaciones ¿no? porque nos parecía que hay mucha promoción de las políticas de género pero esas políticas de género si no se hacen en profundidad y asimiladas y apropiadas por la institución eso se queda en un cajón se presentan los proyectos ¿verdad? para que den los puntos y listo ¿no? entonces decíamos así no esto no es transformador ¿no? entonces bueno a raíz de esos procesos que empezamos a proponer hubo organizaciones que empezaron a entrar entonces a partir de su propio proceso interno de reflexión y de autodiagnóstico de género empiezan a dar pasos desde sus propias apuestas institucionales ¿no? a partir de esos procesos por ejemplo entran en contacto con otras entidades que están en su entorno y que ya estaban trabajando mejor que ellas la incorporación de género ¿no? a su actividad con lo cual van aprendiendo van estableciendo nuevas alianzas bueno se les van abriendo ¿no? horizontes que hasta entonces pues a veces igual ni se les habían ocurrido ¿no? entonces quiero decir que a partir de ahí van incorporando la mirada de género a todo lo que hacen y entonces lo empiezan a incorporar en sus propias acciones de incidencia ¿no? también en algunos casos se observa un proceso continuo o sea y recordaba pues un proceso por ejemplo en Colombia que comienzan trabajan con con redes de mercados agroecológicos ¿no? con una red de mercados agroecológicos y entonces bueno hasta el momento el trabajo era promover la agroecología ¿no? pero entonces cuando hacen este proceso empiezan a trabajar a sensibilizar o sea empiezan a hablar del tema de género con con esa red es decir realizan una labor de sensibilización con esa red ¿no? y a partir de ese trabajo el siguiente paso es que empiezan a plantear acciones de incidencia municipal vinculada con esos espacios de mercados de agroecología pero solicitando bueno había un tema de la participación de las mujeres productoras en esos mercados ¿no? entonces incorporan una acción de incidencia política vinculada entonces yo veo que bueno las labores de incidencia en estos procesos así como tan artesanales son procesos continuos que van creciendo ¿no? y luego claro otra cosa que suelen tener en común aunque no sabría decir si esto está generalizado tiene que ver con trabajar el cambio de cultura o sea yo creo que aquí nos encontramos siempre con una gran masa de personas que de primeras no o sea por desconocimiento por luchas de poder por miedo o por lo que sea no están alineadas con los cambios políticos que se solicitan ¿no? entonces ahí hay un trabajo cuando estamos hablando de la política a nivel municipal o bueno pues los propios cambios incluso de las cooperativas ¿no? el trabajo con las familias con los esposos ¿no? con las propias mujeres me explico ahí hay un trabajo que no solo es tener una propuesta política de cambio sino trabajar con el cambio de cultura en los propios entornos donde estamos ¿no? para que ese cambio político pues bueno al menos se entienda yo a veces creo que no es tanto se entienda sino que hay una lucha de poderes ¿no? y de resistirse ¿no? pero en general bueno sí que intentar facilitar al máximo que esa política que se está pidiendo cuente con el máximo respaldo posible ¿no? de la ciudadanía de ese lugar ¿no? bueno y yo creo que hasta ahí lo dejaría el tema de tejer alianzas ha habido una frase que Ana comentaba ¿no? lo has dicho muy bonitamente como que cuando encuentras tu lugar luego todo fluye ¿no? pues yo pensaba ¿no? cuando encuentras aliados o aliadas o sea con las que sintonizas también las cosas fluyen ¿no? o sea las acciones de incidencia política a veces son son acciones duras son procesos largos desgastantes bueno y cuando lo haces con entidades con las que has encontrado una sintonía bueno esas acciones fluyen pero hasta ahí lo dejaría pero yo resaltaría sobre todo la importancia de que la entidad haya hecho su proceso ¿no? y su bueno haya iniciado su proceso de transformación cultural ¿no? institucional eso posibilita otros cambios después gracias Mar parte de lo que también queremos platicar hoy ya lo ya lo han estado tocando ustedes y en particular ahorita Mar creo que ya ya entró en eso también en la en la mesa anterior hablábamos ¿no? de la necesidad de tener una perspectiva de género pero evidentemente entendiendo el género no solamente como las mujeres ¿no? sino mujeres hombres diversidades sexuales etcétera etcétera en ese sentido me gustaría igual de todos modos hacerles la pregunta ¿para qué sería necesario tener esta perspectiva transversal de género en la economía social? o sea ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido? y en dado caso si ya se está llevando a cabo si ya entendiendo como todo que hay 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 ejemplos de todo tipo pero de todos modos en general creemos que ya dentro de la economía social y solidaria los temas de género están siendo tratados como creemos que deberían y con el impacto que a lo mejor nos daría o no me gustaría empezar por favor con con Ana ¿no? si nosotros lo que les comentaba anteriormente no hemos vaya para nosotros el que tenga más el que tenga menos sea quien sea es el mismo trato es la misma solución no por tener más no por tener menos se les da diferente trato ¿no? todos género del género que sea para nosotros no hay un género que 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 esté más arriba que otro para nada y creo que lo lo hemos demostrado porque les decía cuando cuando nosotros abrimos empezó a ir sobre todo mucha gente de la tercera edad y chavitos de catorce trece doce años que les llamaba la atención lo que se fabricaba en el fab lab por ver las máquinas como trabajaban todo esto y escuchar a las personas de la tercera edad que nos preguntan ¿yo puedo hacer eso? ¿qué están haciendo? y decirles por supuesto por supuesto y ustedes me pueden ayudar sí y viceversa ¿no? a los niños que ahorita nosotros dimos un taller hace ya un año dos meses para chicos que ya no continuaban estudiando chicos chicas en fin que ya no continuaban estudiando y a mí me dio mucho gusto que de esos quince chicos son seis los que están comercializando lo que aprendieron a fabricar con nosotros entonces creo que para nosotros pues es la base el no hacer distinción a ningún género porque como bien se los decía nosotros ahí estamos somos diferentes diferentes artesanos porque somos siete éramos ocho desgraciadamente murió uno una socia pero éramos diferentes talentos nos dedicábamos a diferentes cosas nada que ver uno con el otro pero sí decidimos en un principio primero a comprar insumos en conjunto fue una forma de unirnos después a fusionar nuestros productos con los demás antes de ser un grupo antes de ser una cooperativa fue la forma de cómo conocernos o de cómo ver vaya aquí no no a lo que voy es que para nosotros no no existe ese tema de distinción y nunca lo ha existido o más bien no existe desde este tiempo que tomamos todos estos talleres porque fueron casi tres años que estuvimos con este acompañamiento y con estos cambios de chip yo le llamo cambio de chip porque al final de cuentas eso fue porque siempre creímos que no había nada más y como artesanos somos muy necios y como vienen las tradiciones desde el abuelo el bisabuelo el papá y somos muy necios en los cambios y de repente ver que no solo era el cambio sino que era agregar tecnología a estas artesanías que damos por hecho que la artesanía debe de ser única entender todo esta esta transformación siento que va muy con lo que con esta pregunta de distinción de género y creo que aquí no hay distinción creo que nos sumamos queremos estar dentro queremos estar afuera así es nada simplemente es defender lo que toca defender porque así me va a tocar defender a un niño a una mujer a un hombre a un anciano o sea al final del día es eso incluir incluir a las personas y hacer eso sí poner muy en pie o dejar muy claro que podemos ayudarnos que podemos aliarnos y salir adelante y no tiene nada que ver con género ese es mi punto de vista gracias Ana Cintia por favor creo que está tu micrófono apagado Cintia y no deja de pasar llevamos dos años así y sigue pasando este de no habilitar micrófonos en fin muchas gracias bueno perspectiva trans perspectiva de género pues definitivamente que Oxfam es una organización feminista el centro de nuestro trabajo en el centro de nuestro trabajo intentamos o colocamos a las mujeres y por supuesto todas las desigualdades que que las intersecta en este sentido por supuesto que creemos que transversalizar la perspectiva de género es imprescindible para lograr verdaderamente cambios significativos a nivel política pública tendríamos que estar dimensionando si las políticas públicas son ciegas neutras realmente son transformadoras a las situaciones o a los contextos que las mujeres viven ¿no? pero también creemos que mejorar la legislación no es no es suficiente es necesario pero no es suficiente si queremos realmente combatir estructuras de poder tendríamos que estar pensando también en transformar las relaciones de género y poder pensaba hace ratito un poquito en la parte esta de los sistemas nacionales de cuidados en el que México también ya está inserto en el proceso pero si de primera instancia no transformamos un sistema patriarcal en donde los cuidados están colocados en términos totalmente están vistos en términos totalmente familistas son son trabajos totalmente feminizados tendríamos entonces una política pública que tampoco ajusta pues a realmente responder ¿no? al sistema patriarcal que en el que estamos insertas entonces es ir como pasos pasos a pasos ¿no? para realmente llegar a una transformación ¿no? debemos transformar esto las relaciones de género y poder así como las estructuras normas y valores sociales que las determinan ¿no? mejorar las políticas por supuesto es necesario nosotras como les comentaba hace rato tenemos una serie de barreras de barreras en política pública las que tenemos o queremos abordar para poder realmente hacer un cambio ¿no? en esta situación de combatir la pobreza y combatir la desigualdad pero también en crear digamos un equilibrio de poder ¿no? una de las otra de las características que tienen las organizaciones con las que ahora trabajamos es que no son organizaciones que digamos responden al al sistema capitalista no responden a la acumulación de poder responden más bien y colocan en el centro a la reproducción de la vida al cuidado de los territorios ¿no? y esto en sí mismo es un cambio en la estructura en la oferta pública de financiamientos de seguimiento CTC ¿no? entonces tendríamos que estar repensando ¿no? o reformulando pues nuestras propuestas en política pública que realmente defiendan la autonomía económica pero también la defensa de territorios que coloquen o retomen los significados y lenguajes propios de los territorios mejorar las condiciones de las mujeres pero también de las familias de las localidades y de la comunidad en conjunto y bueno esto es es un reto enorme ¿no? por supuesto como decía Mar Magallón esto tendrá que ver y hacerse pues en conjunto ¿no? el conocimiento se construye en conjunto y las propuestas tendrán que construirse en conjunto para poder avanzar pues sí a una a propuestas que realmente respondan a las a las a las a las comunidades donde donde se implementa ¿no? donde impacta digamos que digamos que nosotras consideramos que una una propuesta tendrá que ser transversal en este sentido pero también digamos que las políticas se entrecruzan ¿no? desde Oxfam México también tenemos nosotros acá trabajamos con cuatro programas ¿no? que es bienes comunes y territorio la acción humanitaria y justicia de género bienestar y trabajo y justicia fiscal ¿no? porque justo son elementos que empiezan a interrelacionarse y no podrían ser de otra manera para realmente lograr una justicia y que los y que la economía feminista y la economía transformadora tenga o habilite los espacios para que realmente se recreen ¿no? consideramos particularmente considero que tendríamos que estar volviendo o sea tendríamos que estar repensando el sistema económico que no es sostenible ¿no? y viendo pues dando mirando las alternativas económicas las alternativas locales sociales circulares solidarias las alternativas de fortalecimiento de mujeres ¿no? entonces tendríamos que estar regresando justo a lo que decíamos hace rato la sostenibilidad de la vida pero también a la sostenibilidad de las iniciativas y de las luchas que de ellas se desprenden ¿no? la biblioteca económica es perdón la parte económica es en sí misma una violencia ¿no? entonces el poner una alternativa de economía social y solidaria liderada por mujeres compuesta por mujeres y hecha por mujeres que definitivamente ya coloca un dedo en la violencia en una de las violencias que nos atraviesan ¿no? o que atraviesan a muchos sectores en este sentido pues hay que hacer una reivindicación colectiva pues de los derechos de las mujeres una reivindicación colectiva y estas alianzas de las que hablaba Mar para ir avanzando en los diferentes contextos pero también en una digamos en el objetivo creo que último que es lograr una vida más digna más justa y libre de violencia de momento creo que gracias Mar por favor como ciencia que me dejo el micro encendido bueno ¿por qué es necesario? pues porque 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 si 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 la si la economía social y solidaria no incorpora el enfoque de género no está siendo fiel a su propia identidad o sea yo cuando releía las definiciones economía feminista economía social y solidaria bueno la economía social y solidaria quiere atender a las necesidades de las personas y de los grupos por encima del máximo lucro quiere poner a las personas y la sostenibilidad de la vida por encima de la producción y del mercado por lo tanto si quiere atender las necesidades pues las tiene que conocer y yo creo que bueno pues en todo ahí se puede mejorar ¿no? entonces yo creo que en muchas iniciativas de economía social y solidaria todavía nos movemos en identificamos las necesidades como de la persona ¿no? y no estamos distinguiendo que las personas depende si son mujeres o hombres tienen necesidades distintas ¿no? entonces bueno el enfoque de género es clave ¿no? y la y la economía feminista nos está diciendo eso ¿no? hay necesidades distintas ¿no? entonces si no se incorpora esa mirada pues es que no estamos siendo fieles a nuestra identidad y luego por otro lado si no nos planteamos el tema de la transversalización del enfoque de género pues somos parte del sistema patriarcal predominante ¿no? estamos embuidas como personas como organizaciones como instituciones como entonces si no nos estamos cuestionando continuamente sobre este tema estaremos replicando las mismas desigualdades que está replicando o sea promoviendo el sistema patriarcal de hecho yo pensaba pues es que llegaríamos al absurdo de que a lo mejor en este tema ¿no? de atender o sea de ser una organización que promueve la equidad podríamos estar replicando con un modelo económico diferente sin embargo replicando las desigualdades de género que está generando el mercado convencional ¿no? o sea que sería es totalmente absurdo ¿no? es un poco loco ¿no? pero bueno por eso claro que me parece que es necesario ya digo si no lo hacemos no estamos siendo fieles a nuestra identidad de economía social y solidaria o sea luego el término este que utilizabais ¿no? economía social feminista pues me parece que tendría que ir por ahí o sea tienen que combinarse tienen que es que no sé si es combinarse es que son dos elementos o sea son conceptos que tienen que ir juntos ¿no? bueno y a lo mejor los hemos desarrollado por separado hay un gran movimiento y ha habido una gran historia de la economía social y solidaria que en sus valores desde el principio señala la equidad como uno de sus valores ¿no? y luego por otro lado está todo igual en los movimientos ¿verdad? de economía feminista porque economía es feminista ¿no? y entonces bueno pues digo eso tendría que haber nacido a la vez bueno pues necesitan encontrarse y también diría aunque bueno no sé si vamos a tenerlo otro turno pero sí que creo que también la economía feminista tiene que encontrarse con los movimientos de economía social y solidaria porque creo que se enriquece mutuamente aquí Natalia conoces mucho mejor que yo el mundo de la economía feminista pero yo así mirando de lo que conozco creo que el mundo de la economía social y solidaria tiene los pies muy pegados al suelo ¿no? y son iniciativas a veces muy chiquitas pero por ejemplo la que nos está contando Ana ¿no? o sea son iniciativas arraigadas a la cotidianidad de la gente ¿no? y entonces para la economía feminista creo que hay desafíos ahí ¿no? en lo que significa hacer o sea bajar ¿no? concretar aterrizar las propuestas de la economía feminista en la realidad cotidiana ¿no? entonces me parece que ese es un diálogo que o sea me parece que se pueden enriquecer los dos mundos mutuamente pero vamos que para la economía social y solidaria es clave incorporar perspectiva de género y en ese sentido acercarse y conocer mucho mejor las propuestas de la economía feminista Gracias Mart Natalia por favor Sí, bueno yo creo que está todo dicho por Ana Cintia y Mar creo que está todo dicho lo único que podría agregar es que digamos es muy importante romper con esas mecánicas de la vida cotidiana porque digamos si formulamos los espacios de acción sin pretender o sin tener una perspectiva feminista la misma división sexual del trabajo nos va a organizar que en una cooperativa por ejemplo de educadoras el presidente sea un varón ¿no? que las secretarias en femenino porque siempre son mujeres que los que toman las decisiones sean los varones y que las mujeres estén en las cosas sin visión política sin reconocimiento público entonces yo creo que hay que tener una perspectiva feminista en la vida cotidiana ¿no? porque si no las mujeres siempre las mujeres van a terminar haciendo emprendimientos de mermeladas mientras que los varones reciben la capacitación de arreglar computadores ¿no? entonces bueno ahí creo que hay que estar muy atentas por ejemplo acá hay una política pública de agricultura familiar muy importante y no se cuestionaban que con los recursos del estado las mujeres siempre hicieran mermeladas mientras que los varones estaban en la en el cambio agroecológico en el manejo de la maquinaria en los diseños de Diego ¿y cómo es posible eso? ¿no? entonces yo creo que efectivamente hay que hay que cuestionarse la composición de los grupos hay que cuestionarse la composición de los espacios porque somos fruto de familias patriarcales de sociedades patriarcales y se requiere una decisión concreta y una acción concreta para romper esos automatismos y en eso creo que es muy clave la reflexividad feminista que las mujeres siempre tengan voz que las mujeres siempre tengan reconocimiento que ¿no? que que puedan tomar decisiones que la voz que se escuche no sea la voz del que más grita o el que habla más fuerte ¿no? y eso lo sabemos con la economía social tenemos muchas asambleas y sabemos bastante bien cómo es el funcionamiento de las asambleas ¿no? que la persona que siempre calla de qué género es qué edad tiene entonces creo que es eso una autorreflexividad en lo cotidiano muy fuerte que en las prácticas es complicado porque siempre hay mucha urgencia ¿no? siempre hay mucha urgencia siempre hay mucha contingencia pero creo que el gran desafío de las experiencias de las economías sociales y populares es a pesar de la contingencia poder reflexionar sobre las implicaciones políticas de las decisiones que tomamos de la forma como nos organizamos y yo creo que esa es la clave ¿no? no renunciar a lo político por atender lo contingente y en lo político definitivamente tenemos la lucha contra el patriarcado en el centro muchas gracias Natalia no sé si Nadia quiere hacer alguna pregunta también Tere que anda por acá Tere ¿quieres hacer una pregunta? Te paso el micrófono para que No, no, no para eso es el espacio Acércate Sí, yo creo que es un reto lo que están comentando cómo Sí cómo elevar a la política pública todo esto que estamos comentando porque si bien es cierto como comentan partimos de una necesidad al agruparnos pero cómo esa necesidad va a ser vista desde el Estado entonces bueno ahí sí tendríamos un reto enorme para seguir digamos en este caminar de lo que es la economía feminista Gracias Gracias Tere Pues yo más que preguntas son comentarios primero agradecerles que hayan aceptado participar en este espacio que es muy rico y nos enriquece me parece a todas solo subrayar algo que han dicho de una o de otra manera a partir de su propia práctica y desde los espacios que ocupan me parece que tendríamos que cuestionarnos el tipo de incidencia política que hacemos el tipo de incidencia política o la incidencia para qué si justo es para sumarnos a la misma reproducción del mismo sistema económico y por ende político y social o bien para ir transformando y creo que eso es algo que presenta distintos retos distintos retos por el tipo de políticas que tenemos en el sector en nuestros distintos países y que a propósito de la de la mesa anterior que señalaba justo Jovita que decía ella bueno existen distintas políticas incluso hay rubros que están ya sobre sobre regulados pero hay otros que tienen una gama impresionante de vacíos más bien que hay vacíos importantes o bien que no se tocan como tal las propias estructuras en este caso muy concreto de género y coincido en todo lo que han comentado que no tendríamos que verlo como complementarias sino como parte de una misma de un mismo modelo crítico que queremos construir no solo económico sino de todo el ordenamiento de la vida y muchas gracias por sus por sus reflexiones actuales muchas gracias Nadia no sé si alguna de ustedes quiera añadir algo más se ha quedado en el tintero virtual bueno pues si no queda más más que agradecerles a nombre de Nadia Castillo la directora del departamento de ciencias sociales Marcela Ibarra la directora también de laboratorio innovación económica y social y de mi parte como coordinador de la maestría en gestión de empresas de economía social de la Ibero Puebla su participación les agradecemos mucho nos han dejado con muchas reflexiones por hacer y por seguir haciendo entonces les agradecemos mucho que se han tomado este tiempo esperemos que no sea la última vez que podamos coincidir para seguir platicando muchas gracias a todas y a todos y a todes y subiremos pronto este video muchas gracias hasta luego gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego un segundo Gracias.